Muy buenas gente, bienvenidos a Gunger Games, a nuestro segundo vídeo de El Testamento de Sherlock Holmes. Se ha sido un comienzo un pelín lento, despacio, pero bueno, era un poco tutorial, voto a que se irá poniendo ahora más interesante. Y bueno, nos vamos a esa cita que tenía Sherlock. Después de esas acusaciones de que es un ladrón. Interesante ese punto de vista. ¿La policía? ¿Alguien? ¿Cómo sabías? ¿Puedo ver el Bishop de Knightsbridge? Sí, sí, claro. Pero, venga. ¿Qué ha sucedido, reverend? ¿Qué? No sé. Fue la noche, creo. Solo he llegado. Y he hecho este descubrimiento macabre. Dios mío, qué horrible. No he llamado a nadie. ¿Cómo sabías eso? Ah, no, no he. El Bishop, appallingly mutilado. ¿Cómo dreadful? Mutinado. Y matado. Él era un buen hombre. ¿Cómo podía ser tan brutal? Mira a él. Él no es reconciliable ahora. ¿Cómo podía ser responsable de los hijos de Dios? ¿Cómo podía ser responsable de eso? No, no, reverend. I am Sherlock Holmes, and this is Dr. Watson. We are here at the request of the Bishop. In that case, I must ask you to leave, and not to touch anything. I must get in touch with the authorities without further delay. Reverend, when the inspectors of Scotland Yard find themselves at a dead end, which they quite often do, I assure you, then they turn to me for help. If you allow us to continue our investigation, then you shall have the answers to all of your questions. Out of the question. I don't even know you. I'm going to call the police, whether you like it or not. It would be better for everyone, reverend, if you kept your temper. Watson, are you taking notes? This affair promises to be a complex one. Therefore, we must not overlook the slightest detail. Yes, Holmes. I am keeping a meticulous set of notes. I have created a very clever deduction board. One thing we can be sure of at the moment is that this crime was not for gain. The reverend has informed us that nothing valuable was stolen. And indeed, it would seem that the Bishop had nothing of any worth to take. Very good, Watson. Do continue. This is one of the peculiarities of these Sherlock Holmes games. These tables where we are going to be apuntando the pistas and we are going to be doing a conjecture for going to build that scene of the crime. Very good, yes, He has seen nothing of good any value. I have to deal with just a little. These are the first points. No can be done anything else. Now he is Sherlock. Very good. Un vaso rompido y la sangre cerca de la nariz. ¡Qué raro de olor! Componentes de químicos, creo. Esta cava está llena de agua. Primero iremos a por objetos pequeños. Luego examinaremos el cuerpo. La muerte de la muerte estuvo intoxicada con alcohol. ¿Ves cómo así? La foto de Peregrin Maitland, comandante de la brigada de infantería de los guardias de Guadalupe. El bisopio de Night's Bridge tiene el mismo nombre que su ancestro. Una familia ilustreosa ilustre. Necesito algo. Aquí no falta algo todavía. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Además puede Iraq. Algunos персонажosении del voto de disturbores que muchas personas le of charge lo brzelfos. Ah, espera, espera. Déjame examinarlo todo antes. No, no es nada eso. Bueno, aquí algo más me faltaba. ¿Un espalda? No, es una disciplina para la self-flagellación. Sí, hombre, sí, da gustito. Uy, esto más. Esta ropa de metal es para cerrar los chiles. Es una celis, diseñada para brujar a la persona que lo usa. El bishop lo llevó como repetición. Este hombre muy pious debería haber tenido el hábito de mortificar su cuerpo como una herramienta de repetición. Nada más. ¿Qué hemos pillado en la aguja? Esta puerta no ha sido forzada. ¿Dónde está dirigido, reverend? A la sala de excelencia. Solo hay una matriz y un espalda. La sala de abuelo. Es muy austera. Nada en particular aquí. Es imposible salir. Mucho ojo también que estos juegos a veces se nos pasa algo por alto y es porque no miramos arriba, como ahora esto de la ventana. Por tonterías así nos podemos quedar atascados. Se ha quedado trabado esto. Bueno. Bueno. no parece que haya, no sé, salvo la caja esa, que debería probar si sirve esa aguja hay estos huecos, aunque aquí no me da opción, bravo imposible abrirlo nada bueno, a ver si el cuerpo nos dice algo uy, va por partes, aquí hay un dedo un dedo, aparentemente no pertenece al Bishop de Knightsbridge ¡qué peligroso! sus pies han sido quemados mi primera impresión es que usa un pedazo de 9 ¿tú? pero ¿qué importa, Holmes? eso ya es algo para las huellas bueno, esta zona parece que está no a ver ahora los dedos han sido quemados y violados se han golpeado sus brazos han sido cortados, los peces de piel han sido cortados ¿qué piensas, Watson? yo diría que se ha comido vivo pero he noticado una degenera curiosa de la piel alrededor de las huellas su cuerpo está cubierto su cuerpo está cubierto en paredes muy evidentemente, no fueron construidos recientemente así que, estas huellas no fueron construidas por sus muertes algo en la tabla algo en la tabla las muertes en la tabla las muertes en la tabla las muertes en la tabla mi querido amigo todo se aprecia a este hombre teniendo agarrado en sus propiedades eso es increíble, Holmes bueno, a riesgo de dejarme algo aquí falta algo me sale el azul me sale el azul este hombre malo estaba pegado justo debajo de las piedras para evitarlo de caminar, por supuesto pero principalmente para liberar sus pies Dios, Holmes este hombre fue terriblemente torturado vale ahora sí, todas las lupas están en verde o sea que estaría todo algo está faltando aquí oh, ¿sí? ¿y qué puede eso ser? sus zapatos Watson sus zapatos están faltando a ver creo que al menos lo de las huellas podemos resolverlo no este hay sangre en este papel este papel fue usado para romper los dedos tendría que haber examinado antes el cuerpo no una botella de whisky no una botella de whisky bien vamos a ver vamos a ver otras huellas ha hecho un 43 es es esta una botella una botella bueno es chica chica lleno húbano chica 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 Estos son los mismos, este tiene algo diferente aquí. Bueno, se nota que estos son los mismos, este tiene algo diferente aquí. Bueno, hay una cinta métrica. No hay nada de interés aquí, no hay nada de interés aquí. Necesito algo. Size 9. Size 9. Bueno, yo imagino que estos son todas las de los sospechosos, que habrá descartado las otras, como ha dicho. Size 9. Joder, todo 43. Size 9. Size 9,5. O sea, tenemos 43, 44 y una suela cara. Aunque sean 43 también. Ah, si, suelta. ¿Cuántos delincuentes había? Bueno, en principio tres. O sea, hay de un 43 de estas de obrero, un 43 caro y un 44. Y si realmente ha descartado las otras y son las de los sospechosos serían tres. Perfecto. Ahora sabemos que hubo tres croques. Oh, gracias. Creo que habrá las huellas de pisadas. Nombre que se unió. Nombre se fue desde la estancia con otros zapatos. Unos dos para no dejar las huellas. Con la pata coja. Tiene la pinta de ser esta. Con otros zapatos. Es extraño, pero cierto. Uno de los croques estaba vestiendo un par de zapatos diferente cuando salió aquí. Por eso tenemos tres hombres que salieron y salieron de nuevo. Pero uno de ellos estaba vestiendo un par de zapatos diferente de los que salió. Entonces, todo lo que tenemos que hacer es buscar a un trabajador que le gusta zapatos italianos. Uno no es miembro. Vale, es miembro del clero. Esta sería la más lógica. Se fue con los zapatos del obispo. Así nos venden zapatos. Así no son pobres. Vean por sus zapatos. Supongo que de pobres. Galería. A ver, a gesto la galería. Esto quizás pronto que no pueda haber este. Los clavan los zapatos, nada. Ah, pues sí. Si se ponen verdes que está bien. Estas como no tienen más opciones son correctas. Y esto hemos acertado. Después se va gente torturada. Estaba mortificado. Estaba acostumbrado al dolor. No. Uno de estos dos. Pero no sé cuál. Perfect. Ha-ha. La Iglesia de Nightsbridge 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 La Iglesia de Nights告诉 you La Iglesia de Nightsbridge de ahí también parecía un tablero de ajedrez a ver si no va a ser cosa de esas agujas que es curioso, hay algo extraño en el piso, ciertas montañas han sido marcadas, solo como una pestaña de céspeda eso es curioso, hay algo extraño en el piso, ciertas montañas han sido marcadas, solo como una pestaña de céspeda necesito algo vamos a ver el caballo vale, movimiento de caballo creo que hay que cubrir todas las casillas con el movimiento del caballo como ha dicho ese acertijo o sea, con un solo movimiento en todo el tablero tenemos que cubrir todas las casillas y no se puede, imagino, pisar fuera o sea, no puede ser que coincida un movimiento con otra casilla que ya estaba marcada creo que con el caballo se puede veis, aquí ya no me deja, podría hacer el movimiento pero como está marcada no me sale el icono de que pueda moverla vale vamos bien vale, ya está, ya lo tenemos esta última parte esta última pieza debe ser la buena debe ser sacada libre necesito algo necesito algo necesito algo que me hace falta esto ah, vio, vale ah, vio, vale vale, vale, vale Están escritas por una mujer que menciona a sus hijos ilegítimos. Su asunto no es oficial. Perfecto. Te tengo ahora, mi revéspera. Oh, esto me huele a chantaje. Ah, Watson. You have gone a terribly long time, and Inspector Baines isn't with you. I'm afraid not Holmes. We were unable to find him. Dr. Watson would not allow me to contact any inspector other than this Baines. What manners! I am a man of the Church. My dear Reverend, I notice that you are a chess lover. I trust you will excuse me, but I am never able to resist the appeal of a half-finished game. You are an expert at chess. Very well, then. What do you want now? As you might have guessed, resolving your small chess problem has allowed me to discover some very interesting letters. Letters? What do they say? Reverend, why hide these letters here, and run the risk of the Bishop finding them? Holmes, what's in the letters? Not now, Watson. Where else could I have hidden them? My own chambers are too austere. They could offer no cover. I knew, however, that His Excellency, may he rest in peace, would not notice my game. The contents of the Bishop of Knightsbridge's chest interest me greatly. Give me the elements you hold, Reverend. Out of the question. Oh, yeah. With the Bishop no more. You are, therefore, the Apostolic Director of the Diocese, are you not? Well, yes, but only until someone else is appointed. I am certain that the honorable Bishop of York, whom I have the privilege of knowing well enough for him to listen to what I have to say, would recognize your qualities for the post. If I receive your responsibilities, it will be through my faith and devotion. Nothing else. Hombre de honor. Chantaje. I am a gentleman, and it would distress me to be obliged to pass this correspondence across to your superiors. Holmes, I know that the end justifies the means, but allow me to express some reservations about how you are proceeding. You say you're a gentleman, but I hear nothing but the words of a blackmailer. The stems that you are looking for are scattered about this room. Managed by yourself. Ah, okay. Get out of here. 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 hay varias agujas o clavos de estos joder vaya clavo nada más está mal dejado ah no es otro de estos evidently what are you able to tell us about the bishop of knightsbridge's last days did anyone come to visit him did he seem worried anxious do not omit the smallest detail his nephew came to see him yesterday at his excellency's request i found this visit a little peculiar because the young man rarely visit his uncle do you know why that might be were they on bad terms i don't think so it's rather a consequence of his work the young man is employed within the archive section of the royal library which doesn't leave him with a lot of free time do you know the reason for his summons no but the conversation was very heated it only lasted for a few minutes and ended with the nephew in a terrible rage interesting i've answered your questions will you now let me contact the authorities i'm afraid not reverend not just yet all right now we can open the safe venga no no I don't know those are the clavos no ah you ¿Estás aquí? Ah, bella Ah Ah, vale Creo, creo que lo tengo No puede Haber una pieza que coincida Ni en diagonal, ni en Horizontal, ni vertical O sea, no me dejaría ponerla aquí ¿Veis? Ni aquí Ni aquí, desaparece Y supongo que aquí también me desaparecerá Ajá Y supongo que aquí también Y aquí también Ajá, incluso aquí Vale Es poner todos en una casilla Que no coincidan con ninguna otra pieza En el diagonal, ni vertical, ni horizontal No Coño Ahí Aquí no puedo Aquí No puedo Aquí tampoco Aquí sí Aquí también No Que no Ah Aquí ya no puedo Ya lo he hecho mal Caches Fuera, fuera, fuera A ver Y tiene que haber Claro Con lógica Solo podrá haber Una por cada fila y columna Aquí no puedo Aquí no puedo No puedo Sí puedo No puedo No puedo No No Sí Ah No, coño Tampoco Ya lo he hecho mal Aquí no puedo Aquí tampoco Aquí tampoco 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 Dichosa Maldición Maldición Tampoco De me cago En Ahora Ah Mierda Maldición 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 Ah Que no cuesta mal Ay, dichos Bueno, ¿podrías resolver el puzzle? Aquí A ver Ah, ya está No tan complicado Gracias 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 Este cesta es impenetrable ¿Cómo es posible? No hay nadie que el bishop Debería poder abrirlo Te abriste el cesta Con disconcertante Homes He visto y he oído bastante Esta vez no me detrás Acajalo, Watson ¿Qué? ¿Pero por qué? Rájalo, Watson ¡Hazle! Se ha salvado I hope that your motivations Are founded, Holmes I don't like skirting around the edges of the law like this It is annoying Let's leave without delay What have you found in the chest, Holmes? What in there is so precious for these men to commit such terrible acts? The Reverend The Reverend was telling the truth Nothing important was locked inside the chest Apart from a few religious items which are hardly worth stealing So, we haven't made any headway Perhaps the police will By the time the police arrive We shall be a long way from here, Watson We are leaving What should we do next, Holmes? Let's return to Baker Street As quickly as possible Vale Bueno Por ahora lo dejaremos aquí Que a lo mejor se ponen a hablar nada más llegar Y en la próxima partida continuamos Que esto ya ha sido largo Pero se me pone interesante Así que Hasta la próxima partida Un saludo a todos Y a cuidarse Gracias por ver el video